Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Norma Maldonado con otro proyecto más para el taller de costura de Monterrey. Hoy es nuestra clase de nuestra colchita. Ya la vamos a acabar. Ya lo único que nos falta es ponerle el bies. Entonces vamos a cortarla. Escoge la tela que vas a utilizar. Mira, yo te recomendaría que para el bies puedas, escojas, puedes escoger la tela de atrás. Yo no la puedo escoger porque es este polar y entonces el polar no va a ser bonito bies. Puedes escoger una tela, por ejemplo, que vaya con alguna de las figuras de la colchita. En este caso puede ser o naranja o en mi caso, ¿verdad? Tú vas a escoger otra tela. Entonces aquí, por ejemplo, le diría una naranja, una celeste, un gris, una cafecita, una verde, depende de todos los animalitos, o una celeste o una morada, depende de la que tú escojas. Cualquiera la va a enmarcar. Entonces vamos a cortar y ya nos vamos a la máquina y empezamos a coser nuestro bies, ¿te parece? Para hacer nuestro bies tenemos que medir todo alrededor de nuestra pieza para ver cuánto necesitamos, cuántas tiras necesitamos de bies. Entonces, nuestra colcha, en este caso, mide treinta y seis más treinta y seis y ocho. Cuarenta y cuatro y treinta y seis son ochenta. Ochenta por dos, ciento sesenta. Entonces, tenemos todo alrededor de nuestra colcha ciento sesenta. Necesitamos hacer un bies de ciento sesenta pulgadas. Ahora, vamos a medir nuestra tela que vamos a usar para hacer nuestro bies. Yo escogí una tela que le contrasta aquí a mi colchita y es del color de uno de los blogs. Entonces, esta mide quince, pero es por cuatro. Quince por cuatro son sesenta. Seis, doce, dieciocho. Entonces, con tres tiras del ancho vamos a sacar el bies para nuestra colcha, ¿ok? Y nos va a sobrar un poquito. Como les dije, este, las piezas de la tela siempre se cortan en tiras. Esta, esta, esta tela yo ya la cuadré, ¿sí? Está bien cuadradita. Y mi bies, siempre lo voy a hacer, sobre todo para un quilt, lo podemos hacer más angosto para una pieza chiquita, pero casi siempre para un quilt yo recomiendo dos, un cuarto. Vamos a hacer un bies regular, no lo vamos a hacer muy ancho, y ahorita les voy a explicar. Entonces, vamos a cortar tres tiras de dos, de dos, un cuarto. Una, dos, tres tiras. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestras tiras. Las voy a pegar para hacer mi bies de mi quilt. Entonces, primero lo que voy a hacer, les voy a cortar las puntas para no usarlas en mi pieza. Luego, las usa uno y se, aquí está arriba, recto, y este, recto. Ya quedó. ¿Cómo vamos a hacer un bies? Te lo voy a mostrar de tu lado para que tú lo veas de frente. Yo tengo mis tiras. Entonces, tengo que juntar las tres. Tengo que juntar esta con esta, y luego esta con esta. ¿Verdad? Ok. Vamos a juntar primero las primeras dos. ¿Cómo voy a juntar mi pieza? Lo que voy a hacer es, cuando yo hago mis tiras de bies, yo nunca coso en recto. ¿Por qué? Porque si yo coso en recto, a la hora de coserla, y de doblarla, se hace un bulto muy feo. Entonces, tenemos que coser siempre en diagonal, para que las costuras no se junten. Entonces, tú vas a poner tus tiras de frente a ti, justo así. ¿Ves? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coser, de esta esquina, te la voy a marcar. De esta esquina, donde topan las dos, ¿sí? Te fijas que le estoy dejando un rabito, de este lado y de acá. O sea, no quedan perfectamente, sino que, queda un poquito más grande. Ok. De esta orillita, a esta orillita, voy a coser. Siempre voy a coser, en esta dirección, con las dos tiras largas, hacia abajo. Le vamos a poner, alfileres, para marcar. Para que te des una idea, se va a abrir, así, y se va a ir recto. Ok. Entonces, así. Ahora la otra. Este es el derecho de la tela, y este es el otro derecho. Esta tela no tiene ni derecho ni revés, entonces no hace la diferencia. Pero, para pegar la otra tira, sí. Estoy tomando de esta tela, este es el derecho. ¿Te fijas? Entonces, mi derecho tiene que ir hacia arriba. Ok. Entonces, la tira larga, va hacia abajo. Entonces, tú estás viéndola de frente, y la otra tira, cruza. Ajá. Y, yo le voy a poner aquí, una rellita, un puntito, justo donde marca la intersección de las dos telas. Y, voy a rayar. Y, aquí, voy a coser. Te tienes que ir bien derechita, porque si no te vas bien derechita, tus telas no van a coincidir, y tu tira va a quedar chueca. Entonces, vámonos a la máquina, y cosemos. Muy bien. Aquí yo, yo tengo mis telas. ¿Sí? Mira. Aquí está bien marcadita, mi línea recta, que voy a coser desde la intersección. Doy mi remate, y me voy por la línea que marqué. Ok. Remato. Ya remate. Entonces, aquí yo ya tengo mi costura bien hecha. Ahorita se las muestro, pero primero, vamos a cortarla. Aquí, yo voy a cortar como si me fuera recto, ¿no? Y aquí corto, ¿no? Y aquí corto mi cuartito de pulgada. Y acá. Sí, a un cuartito de pulgada. ¿Se fijan? Muy bien. marco con mi costura, aquí, marco con mi dedo, mi costura, y ya me quedó mi tira de mi diez. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ahora vamos a hacer la otra. Este es el derecho. De todas maneras, aunque le hayamos puesto el seguro con mucho cuidado, tenemos que verificar que estamos respetando el derecho. Entonces, sobre esta tela va la otra, sobre mi derecho, ¿ok? Este es mi derecho, y sobre esa tela va la otra. Muy bien. Entonces, aquí voy a volver a coser. Justo en la intersección de las dos telas. Por eso le dejo un pedacito más grande. Me voy por mi línea. Sí. Doy reversa. Ya rematé. Muy bien. Vuelvo a cortar. Y corto a un cuartito de pulgada. Abro con mi uña. Y yo ya tengo mi tira de mi diez. Entonces, aquí yo ya tengo una tira de 180 pulgadas. Necesito 120, no importa, la voy a usar. ¿Ok? Lo que me queda, lo guardo para otro proyectito. Que pueda ser cuadritos o cualquier cosa. Muy bien. Ahora, vámonos a la mesa y las muestro. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a coser nuestro bies. Le vamos a dejar un pedazo grande. Aquí, esto, sin coser. Y vamos a coser con unos tres octavos, más o menos, tres octavitos. Le vamos a coser todo alrededor. Ahorita te voy a mostrar cómo coser todo alrededor. Pero vamos a dejar esta pieza y vamos a coser hasta acá. Ahora, vamos a dejar esto abierto, una cuarta. Le vamos a poner aquí un alfiler. No lo marcamos con alfileres porque como esto está colchado, a la hora que tú vas cosiendo, si tú le pones, por ejemplo, aquí. Suponte que yo le pongo un alfiler aquí. Y tu máquina va cosiendo, se va moviendo esta tela y la de abajo, ¿no? Entonces, para cuando llegas al alfiler, tú ya tienes una bolita aquí. Este va a ser feo. Entonces, vamos a ir cosiendo sin alfiler. Y vamos a ir trabajando con nuestra costura. Ok, te lo voy a mostrar justo en la máquina. Aquí estamos. Ahí está nuestra colchita. Ok. Entonces, tenemos nuestra primera alfiler. Ponemos nuestro pie justo en la primera alfiler. Vamos a coser, en vez de tres octavitos, vamos a coser un poquito más. Como un medio de pulgada, más o menos. Entonces, empezamos a coser. Rematamos. Seguimos derecho. Si tú no te sientes cómoda sin alfileres, pues lo que puedes hacer es le pones una, se la quitas. Le pones otra, bien estiradito. Y se la quitas cuando llegues. Marcas. Y así te vas marcando como tú quieras. ¿Te parece? Ok. Yo no le voy a poner. Entonces, ahorita en la esquina sí, para que la vean. Muy bien. Aquí ya llegamos casi a nuestra esquina. ¿Cómo vamos a dar la vuelta? Bueno. Tú vienes de acá, con tu línea recta, y vas para allá. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner nuestro dedo aquí para marcarlo, ¿sí? Y voy para allá. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿esto qué voy a hacer? Bueno. Lo voy a doblar para que me quede justo en la orilla. Si lo estiro muy bien, y me queda justo en la esquinita, ¿te fijas? Muy bien. Entonces, voy a marcar con mi uña, donde me queda mi esquina. Y que esté muy bien doblado acá arriba, recto. Se hace cuenta que yo voy a doblar aquí mi tira. Pero va para allá. ¿Sí? ¿Te fijas cómo queda bien recta? Muy bien. Ya quedó doblada, entonces la voy a doblar para acá, y voy a hacer como un triángulo. ¿Te fijas? Un triángulo. Lo marco. ¿Aquí qué voy a hacer? Le voy a poner un alfiler donde está justo la costura. Si tú le rascas, se marca. Mira, mira, ahí está la costura, ¿la ves? Ok. Vamos a poner mi alfiler. Ahí llega la costura. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, tú sigues recto. Y donde llega la costura, tú le das una puntadita, una y le das para atrás. Vamos a levantar nuestra aguja. No la vamos a cortar. ¿Ok? Entonces, levantamos aquí nuestro pie. Y tú puedes ver, si doblas este triángulo para el otro lado, te fijas que está recto, puedes ver que aquí salió el puntito. Mira, ¿lo ves? Ahí está el hilo. Ok. Entonces, la acomodamos así de este sentido porque ya vamos para el otro lado. Sin cortar mis hilos, nada más los jalo para que no se me hagan bola y acomodo, bajo aquí mi aguja justo en el puntito que salió. Con cuidado. Ahí está. Ese fue el puntito blanco que salió. ¿Ok? Y entonces, de aquí, yo ya me voy en línea recta. Voy jalando bien. Sin que se me deforme mi tela. Yo ya llegué aquí a mi costura. La voy a coser normal. Paso mi costura. Me aseguro que no se doblen las telas. Y me voy aquí a la esquina. De nuevo. ¿Cómo voy a hacer mi esquina? Vamos a empezar otra vez. Vamos a poner aquí. Vamos a marcarlo. Ya ven que le puse el dedo la vez pasada. Ok. Yo voy para acá. ¿Verdad? Ok. Entonces, donde sea la esquina, lo marco muy bien. Justo ahí. Ya sé que ahí va mi doblez. Doblo bien. ¿Se fijan? ¿Dónde va la esquinita? Ahí está mi doblez. ¿Se fijan? Acá está recto. Y las dos orillas están acomodadas. Entonces, este doblez lo volteo hacia este lado. Para que la máquina no lo cosa. Entonces, marco mi doblez. Y aquí aparece la rayita. Y mi costura se va a venir por aquí. Y acá va a llegar mi costura. Entonces, ahí yo ya sé que estoy prensando el doblez bien. Entonces, meto aquí mi alfiler para detenerla. Y yo sé que ahí va a llegar mi aguja a la costura. Porque ahí está el doblez justo ahí. Doblo bien mi pieza. Marco muy bien. Y me aseguro que esté bien derechita. No tenemos prisa. La podemos hacer bien. Me vengo derecho. Y yo ya sé que justo ahí ya pegó la puntadita. Le doy un puntito para atrás. Y levanto mi aguja sin cortar mi hilo. No voy a cortar mi hilo. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Levanto mi pie. Le doy vuelta a mi pieza. Porque ahora voy a coser de este lado. Levanto mi tela. La volteo para el otro lado. Y aquí está el puntito. ¿Se fijan? Le voy a dar más espacio. Mira. Aquí está el puntito. Ahí va a entrar mi aguja. Entonces, los hilos no los voy a cortar. Los voy a esconder después. No me van a quedar tan largos. Pero los estiré para que tú los vieras. ¿Ok? Levanto bien mi pie. Acomodo que mis telas no estén hechas bolas. Y justo donde está el puntito, ahí pongo mi aguja. Ya la bajé. Y ahora me voy otra vez. Ya voy a volver a llegar a mi esquina. ¿Cómo le voy a hacer? Otra vez. Vamos a acercarnos. Aquí. Mi tela viene de acá. ¿Y para dónde va? Bueno, va para acá. Ya le tengo. Va para acá. Esta es mi esquina. Justo ahí. ¿La ven? Bueno. Pues ahí la marco. Y la marco con mi uña. Bien marcadita. ¿Se fijan? Bien marcadita con mi uña. Ahí está. Ahí está en la mera esquina. Qué bien. La doblo para este lado. Y me queda recto aquí y recto acá. Me queda aquí mi triángulo atrás. Es el doblez. Lo marco con la uña. Y se marca justo la tela. De todas maneras, tú la sientes. Y donde sientes tu tela, tú ya sabes que aquí va a venir tu máquina. Aquí va a llegar. Entonces, ahí pongo mi alfiler, que es justo donde está mi doblez. Para tomar ahí las dos telas. La de abajo y la de arriba. Pongo mi alfiler. ¿Ok? Ahí va. Me voy despacio para no pisar mi alfiler. Cuando le falte un puntito, saco mi alfiler y le doy el puntito con la máquina. Y le doy dos puntitos para atrás. Levanto mi pie, le doy la vuelta a mi pieza, sin jalar mucho. Ahora sí, levanto mi aguja. Y aquí está mi puntito. Ahí está. ¿Lo ven? El puntito blanco. Muy bien. Entonces, doblo mi pieza. La vuelvo a acomodar. Espero que los hilos no estén... Veo que mis telas no estén hechas bolas y que mis hilos estén bien acomodados hacia atrás. Y bajo mi aguja justo ahí. Y me voy derecho otra vez. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a coser hasta este alfiler? Muy bien. Vamos a coser hasta este alfiler. Para que vean la razón. Remato. Muy bien. Aquí lo que pasa... Corto mi hilo. Ya acabamos. Ahora falta pegar nuestro bies. Aquí es de donde empezamos. De aquí empezamos y le dimos toda la vuelta. Y acá llegamos. Aquí le marcamos. Muy bien. Este es nuestro espacio que tenemos. Si yo pego mi tela... Así... Se va a hacer como un borde fellecito en el cueldo. Se ve feo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer diagonal. ¿Se acuerdan cómo cosimos el diagonal al principio? Las dos tiras. Bueno. Una tira... Tiene que ir para acá. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Y la otra tira... Bien apretadita. Sí. Mira cómo la estiro. Bien estiradita. Bien, bien estiradita. Sin deforme, pero sí está estirada. Bien firme. Bien estiradita. Va para acá. Entonces, la marco con mi uña. ¿Te fijas? Entonces, una va para un lado. Y la otra va para el otro. Bien estiradita. Mira, por ejemplo, si la estiro aquí... Vamos a estirarla. Vamos a ponerle un alfiler para que veas cómo va a cambiar mi... Mi marca. Ok. Aquí le vamos a poner un alfiler para que veas. La jalamos bien, bien jaladita. Aquí. Mira. Mira cómo la muevo. Ajá. ¿Te fijas? Bien apretada. O sea, no estás doblando así, ¿no? Pero sí, mira. Está mi tela. Mira. ¿Te fijas? Bien apretadita. Aquí la pongo. Para que no se me mueva y ahorita veas. La marco. Bien, bien marcada. ¿Ok? Y ahora esta la voy a jalar bien, bien apretadita. Mira. Bien, bien estiradita. Y aquí le voy a poner otro alfiler para marcarla. Que no se me mueva. Y esta va para el otro lado. Ajá. Ok. Entonces. Esta va a quedar. Bien pegadita. Aquí. Una va para arriba. Y la otra va para abajo. ¿Te fijas? Esta es la marca primera que hicimos. Esa no le hagas caso. Esta es. ¿Te fijas? Así van a quedar. Y entonces yo le voy a poner una costura aquí. Pero ¿cómo voy a ponerle la costura ahí? Bueno, pues mira. Aquí lo que voy a hacer es la voy a desdoblar. y yo ya sé que aquí voy a coser y la otra también. Entonces, pongo aquí mis alfileres. Y las fijo. Y si coso yo de este lado aquí, ya sé que se va a ir en la marca de este lado. Entonces, ya puedo quitar estas y me voy a ir a la máquina y voy a coser mis tiras. Vámonos a la máquina. Aquí estamos con nuestras alfileres. ¿Sí? Y nuestra máquina. Digo, nuestra marca. ¿La ven? Aquí está la marca. Se ve perfecto. Entonces, yo voy a dejar este espacio. Le quito la cobija. O la pieza. Para que no la cosa a mi máquina. Y voy a coser por la línea. Como cosí las otras. Entonces, levanto mi pie. Justo en la intersección. Marco. Y aquí busco la intersección justo. ¿Se fijan? Con la marca. Y acomodo que sea la intersección. Me voy por la intersección. Por mi línea. Acomodo mi tela. No tienes que jalar nada. Es nada más un poco incómodo. Pero sí puedes. Rematas. Cortas. Cortas. Levantas tu pie. Y ya te quedó tu tira perfecto para cerrar tu quilt. Y es la que vas a pegar. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos cuando cosimos nuestra tira. ¿Sí? Vamos a cortar. Como si me fuera en línea recta. Al cuartito de pulgada. Las tiras que salieron. Marco bien. Igualito que como la hiciste. Cuando la hicimos grande. Y mira como nos quedó. Perfecta. ¿Te fijas? ¿Ok? Ahora sí. Aquí lo que vamos a hacer. Es vamos a ponerle. Alfileres. Para que no se nos mueva nuestra tira. Y mira que bien quedó. Entonces. Levanto mi pie. Le mato. Y ahora sí coso. Muy bien. Ya quedó. Todo nuestro bies pegado. Todas nuestras esquinas. Bien marcadas. Vámonos a la plancha. Ok. Ya cosimos todo nuestro bies. Todo alrededor. Ahora que vamos a hacer. Lo vamos a planchar. Como cualquier costura. Empujando hacia afuera. ¿Se fijan? Empujas. Empujas. Y así te vas a ir. Empujando hacia afuera. Aquí. ¿Qué vamos a hacer con la esquina? Bueno. Pongo mi esquina. Mi punta de la plancha. Justo aquí en la esquina. Mira que linda me quedó. ¿Te fijas? Mira que linda. Ok. Y así vamos a planchar. Todo alrededor. Muy bien. Ahora vamos a hacer acá la costura. Y ya acabamos. Ahora que vamos a hacer. Vamos a voltearla. Y vamos a marcarla. Sin que le doblemos. El doblez de. Que vamos a coser. Ok. Es nada más. Marcar muy bien. Donde voy a doblar mi bies. Para que mi bies quede bien marcadito. Aquí de este lado yo tengo polar. Es poliéster. Entonces. Le tengo que bajar un poquito a la plancha. Para no llevármelo. ¿Cómo voy a hacer aquí? Mis esquinas. ¿Cómo las voy a planchar? Para que de una vez ya te queden marcadas. Mira. Así. Y así. Ok. Como la esquina. ¿Qué nos va a quedar? ¿Te fijas? Y coincide aquí también. Entonces. Aquí marcamos. Marcamos. Que no se me doble mi tela de atrás. Y con esto. No vas a batallar para coserlo. Muy bien. Ya hicimos nuestro bies. Espero que te haya ayudado. Y te haya servido. Para no tener ningún problema. Haciendo bieses futuramente. Puedes cambiar el ancho del bies. Lo puedes hacer más grueso. O más delgado. Conforme a la necesidad que tú tengas. Y el proyecto que estés haciendo. Los dos pulgadas un cuarto. Generalmente es el que yo uso. Para cualquier quilt. Y es un tamaño muy lindo. Porque se luce muy bonito. Lo vas a coser todo alrededor. En costura invisible. Como les dije. Es muy fácil. Es nada más. Seguir al pie de la letra. Todos los pasos. Hacer tu block. Y mientras tú respetes tu cuarto de pulgada. Tus medidas. Y juntas tus piezas correctamente. Y lo vayas haciendo todo. Conforme te lo explique. No vas a tener ningún problema. Si quieres tomar el curso de acolchado. Tómalo. Está muy interesante. Es una clase. No es muy larga. Pero te das idea. De cómo puedes acolchar también en manos libres. Por ejemplo. Si esta es tela de niña. Le puedes poner aquí flores. O así. Ok. Ya cosimos nuestro bies. Ya terminamos. Entonces. Si tienes alguna duda. Por favor. No dudes en mandarme un correo electrónico. Aquí está mi correo. Y con mucho gusto. Yo te la resuelvo. Si quieres una clase en línea. Por favor. También mándame un correo electrónico. Y con mucho gusto. Agendamos. Y nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece? Bueno. Pues este fue un proyecto más. De Norma Maldonado. Para el taller de costura de Monterrey. Tres. 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 Te ver. Octover. Tres.